Música Escribe ayúdame líneas de coca, olor a malboros en su boca Velo suelto, todo revuelto, en el espejo llora su reflejo No se le olvida ese día, cuando las llaves de la calma se perdían Hace tres semanas Mónica caminaba del gimnasio a la escuela regresaba Todavía sudaba, ella pensaba que mejor en la casa se bañaba Andaba cansada, poco desvelada, ayer al cine con el chavo que la enamoraba Con tantos pensamientos que sobran, no escucho al viento y avisos en sombras En el callejón, un hombre sin cora, demostró que la pureza no valora Lo que le pasó a Mónica en esa calle, no fuera correcto decirlo en detalle Mónica llegó a su apartamento, simétrico a su nacimiento Un llanto que penetra al alma, moretes pintaban su cara Tristeza, coraje y pena, mezclado con sangre y esperma Arrancó su cadena de catequismo, hoy fue inicio del ateísmo Patalón roto, combina su rostro, acompañado con un dolor solitario En veinte días Mónica se entera, que en ocho meses un hijo la espera Pelo suelto, todo revuelto, en el espejo y ahora su reflejo Traigo, ganas de morir, ganas de morir, ganas de morir, ganas de morir De morir De morir, ganas 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 de morir, gan Gracias por ver el video.